¿Qué tal mi gente? Aquí los saluda su amigo Charo Lomeli Y bueno, hago este pequeño video para informarles Que como todos ustedes saben, tengo 13 años Compitiendo, preparándome a un nivel fuerte, a un nivel competitivo Comenzamos con 90 kilos Y hemos llegado a pesar hasta 130 en up season Y bueno, este año Pues mi cuerpo no reacciona como yo hubiera ese querido Está cansado de tanto tiempo estar exigiendo y exigiendo y exigiendo a tope Siempre he sido un atleta, una persona que me exijo Soy muy disciplinado Hago todo lo que mi coach me manda Hemos aprendido bastante Y bueno, siempre he trabajado de la mano de un médico De un doctor Y hemos tomado la decisión, mi doctor, mi coach y yo De no hacer estos eventos Siempre me ha gustado llegar al 100 al máximo Pero bueno, no me veo mal Traigo un buen peso, traigo buena calidad Traigo buena densidad Pero yo no me siento bien No me siento bien, no me siento cansado Me siento agotado Y bueno, pues obviamente es la carga que traigo arrastrando De 20 años internando Y de 13 años preparándome a un nivel competitivo fuerte Y bueno, yo les quería informar a toda la gente Que me sigue, que cree en mí Que sabe que siempre doy Pues arriesgamos todo Porque llevamos el cuerpo al límite en este deporte Que me duele bastante No hacer estos eventos Porque me apasiona este deporte Es mi vida Pero antes que nada soy responsable con mi salud Y me gusta cuidarme Como siempre les he dicho Siempre he trabajado con un doctor Este, en estos años Cuidando mi salud Haciendo mis análisis Mis electros Mis ecos Todo, todo lo que hay que hacerse como Como competidor y alto rendimiento Y bueno Se toma la decisión de De no hacer estos Estos shows Y bueno, no pasa nada Vamos a empezar a A bajar de peso Vamos a empezar a verlos más delgados O bueno, delgados Por prescripción médica Y lo hago porque luego se presta Para muchos chismes De que se va a morir De que ya está mal Y que se Se lo va a llevar a chingada Yo estoy bien de mi salud Simplemente Mi médico me recomienda Que tengo que descansar Que tengo que bajar de peso Porque mi cuerpo está cansado De tantos años Cargar tanto peso Y lo voy a hacer Lo voy a hacer por Porque soy responsable Y quiero vivir Mis hijos están chicos Y quiero seguir siendo un ejemplo Para este deporte Y así como soy un ejemplo Para entrenar Para romperme el queso Para hacer mis seminarios Para aprender de los más grandes También quiero ser un ejemplo De cómo ser responsable Con tu salud En este deporte Donde sabemos Que Pues se lleva al límite Y siempre Hasta nos jugamos la vida Entonces bueno Es tiempo de De tomar un receso Para mí Para mi salud Y bueno Es lo que yo les quería Compartir Porque siempre me ha gustado Compartirles Y bueno Es un momento difícil Para mí Alejarme de De los escenarios Pero Pero estoy contento Con lo que he hecho Hasta este momento Y Y bueno Solamente quería Compartirles eso Mi gente Saben que hay Charro para rato Los amo Y por ahí Nos estamos viendo Gracias mi gente Por todo el apoyo Team Charro ¡Gracias!